¡Ay, qué predecible! Sabía que vendrías por ella. Ella no quiere esto, Jonathan. Creo que tú y yo sabemos lo que ella quiere. No dejaré que la lastimes. Contaba con eso. ¡Suscríbete! Espera, espera. No tienes que hacer esto. Tranquilo. Todo acabará pronto. Dile a Milana que volveré pronto. Ahora sí. Creo que con eso basta. ¿Papá? ¿Qué está pasando? Vámonos, ya. ¿Señora Cushing? No es la señora Cushing. Cedetsu no Seneik. Viene por Lana. Sal de aquí y llama a Superman. No, papá, no. Rápido, intentaré mantenerla aquí. ¡Corre! 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 ¡Qué bien! ¡Jordan! Soy el único que los detendrá Esta vez tu papá no vendrá a detenerme No puede ser Superman Tienes... tienes que sacar toda la kryptonita Ok 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 Hazlo ya, Elena Sí, claro Ay... ¡Ay! Ay... Ay... Gracias.